Buen día, bienvenido a la aula de la lengua portuguesa. Vamos a iniciar con la clase de este día con el versículo para esta semana. ¿Cuál es un nuevo versículo? Vamos a ir al libro de Mateus, vamos a ir a 7.1, Mateus 6.1, Mateus 7.1. Bueno, y vamos a examinar esto de acuerdo a la nueva Biblia Biblia. Bueno, vamos a irlo viendo palabra por palabra, pero tenemos la ventaja de que la frase para esta semana es casi la misma en español. Es el mismo vocablo que, claro, está, proviene del latín. Vamos a examinarlo a la luz de Witchery, como hemos hecho en ocasiones anteriores. Vamos a agregar por acá las palabras que componen nuestro versículo para esta semana. Y luego vamos a ir buscando sus correspondientes sonidos de acuerdo al alfabeto fonético internacional. En algunos casos quizás nos va a tocar ir a la palabra raíz, en otros directamente la vamos a obtener. Vamos a comenzar con el primero, no, que recordemos que esto es una nasalización muy típica del portugués, una vocal nasalizada con lo que vendría siendo la virgulilla. Nos indica pues una variante en el acento de esa A y pues vamos a verla como no, 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 no. Tenemos acá el formato de Brasil, que sería el que vamos a utilizar, no. Siendo pues ese sonido de una A media más una U, porta, pero ambas un, un, nasalizada, nasal. Bueno, ahí estaríamos con el primero y obviamente esto es el no. Y ahora vamos a la palabra juzgar. Nada más que aquí está como, está conjugada ya, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá, nos dice pues que es un verbo, ¿verdad? Y que claro viene de lo que vendría siendo, bueno, esta sería como en tercera persona. Como cuando nosotros decimos no juzgues, no juzguéis, de hecho en español así está, no juzguéis. Hablando pues en esa tercera persona, en ese plural. Debemos ir al, digámoslo al, al verbo raíz y de ahí desprender lo que vendría siendo la, la pronunciación. Entonces de acuerdo a Brasil, podríamos hacerlo con ere gutural, como yugá. Recordemos que esa es una y, yugá. O bien hacerlo con el sonido de la H de yugá, yugá. Eso sería pues la palabra juzgar propiamente. Pero claro, debemos llegar a la variante que sería en este caso la, la conjugación, ¿verdad? No, no juzguéis, esa sería la, la, la palabra. Entonces vamos a tomar la palabra base y vamos a cambiar algunas cosas, ¿verdad? La primera parte queda casi igual. Bueno, en este caso podríamos utilizar o recordar un poquito que esos sonidos de esa, E, M, ¿verdad? Ya lo hemos visto en otras ocasiones, en otras palabras, en donde decimos que eso pertenece a lo que vendría siendo un sonido nasalizado, ¿verdad? En donde terminamos con una, M, M, en este caso, ¿verdad? Podríamos sacarlo de esa manera. Vamos a ver, vamos a plantearlo. Bueno, debemos de eliminar la A, ¿verdad? Porque en este caso, pues, la A definitivamente no, no la vamos a utilizar. Pero esa última parte podríamos cambiarla, por ejemplo, por el, es el, en, en, que hemos dicho que es como una, E, I, N, el sonido más o menos para nosotros, aunque la escritura del fonema es diferente. Entonces, eso quedaría como, you, game, you, game, así. Teniendo en cuenta que eso, en, en, es el sonido nasalizado, you, game, you, game. Suena como una, N, aunque de acuerdo al, bueno, a la transliteración, la podemos ver como una, N, como, E, N, al final, más o menos. You, game, now, you, game, now, you, game. Bien, ahora, bueno, la, 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 ya hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Que cuando se encuentra sola, tiene lo que vendrían siendo varios usos, ¿verdad? Ahora vamos a, a buscarla nuevamente, pero en este caso, pues, es para la lengua portugués. Vamos a ir por acá. Y, bueno, vamos a buscar acá el portugués, porque es una letra común, ¿verdad? Y, pues, aparecen todos los idiomas prácticamente, pero a nosotros nos interesa el portugués. Bueno, aquí está. Y, aquí es donde se nos dice que dependiendo de cómo se utilice, puede ser la conjunción, que es como lo vamos a usar acá, ¿verdad? Así que vamos a ponerlo de esta manera. Y, vamos ahora con la siguiente palabra. Bien, esta tiene, vamos a ver, acento portugués de Brasil, así, sería con la otra nasalizada. A ver, recordemos que esas nasalizaciones, normalmente con las M's al final, para nosotros, como latinoamericanos, podemos sacarlo, si lo, si lo, si lo trasliteráramos al español, sería algo como, así, así. Así, más o menos con N, así, 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 para que nos salga mejor la nasalización. Vamos a ver, acento portugués. Vamos a la siguiente. Bueno, esa ya la hemos visto varias veces, ¿verdad? Hemos visto que es, en este caso, el pronombre tú. Podemos usar la pronunciación con la J o con la I en este caso Entonces, para esa E con el diacrítico, con el circunflejo Esta sería la pronunciación con la I Que se nos hace más sencillo a nosotros Recordemos que puede ser Bezer, con esa J O bien Bezer, que es más común en Brasil Bueno, sería el plural realmente de tú Y bueno, se nos repite el no Así que eso lo vamos a copiar No juzguéis y así Vendría siendo más o menos esa traducción Y así no serán juzgados Algo así vendría siendo la traducción de la nobla Biblia viva Bueno, vamos a la siguiente Que es como el ser, ¿verdad? Bien, zero Bueno, aquí estaríamos en presencia de lo que ya hemos visto con anterioridad Os al final se convierten en us U cortas en el portugués Nuevamente Todos estos son sonidos nasales, ¿verdad? No se nos olvide que todas estas que tienen la virgulilla de la N De la Ñ Son sonidos nasales Bien, vamos con la última Que sería como el juzgados No está porque estaría Digamos como conjugado Vamos a irnos al A la palabra Fuente Bueno, nos manda todavía A la que ya habíamos visto O sea, es casi como la La de Yuguay Yuguay Es similar Nos manda a la A la raíz Entonces vamos a formarla a partir de la raíz Que sería Bueno, aquí sí sería Sí voy a tomar esta De acá Vale, aquí es lo que cambiaría Que no hay R, ¿verdad? Entonces eso no va a aparecer Vamos a usar la D Y vamos a usar una U Una U Pero Tendría que ser la U simple Sin la nasalización Y la S, ¿verdad? Para hacer la plural Entonces vamos a ver si tengo por acá Una U corta Sí, aquí tengo una Pero sin el sonido Nazao Porque esa no llevaría Nazao Y quedaría así You got it You got it Bueno, ahí estaríamos entonces Ya con la transiteración Al IPA De el verso de Sistema Vamos a quedarnos solo con la parte De lo que vendría siendo El El IPA ¿Verdad? En este caso Así que vamos a eliminar Lo que ya no vamos a usar Y lo vamos a ir dejando aquí Cerquita Para que podamos Ir viendo La La Palabra Y la pronunciación Correspondiente En lengua portuguesa Vamos acá Vamos a dejar este aquí Y esta última acá No nos queda muy montado Bien Y entonces nos quedaría Mateus Zete Um Mateus Zete Um Nao Duguay E así Voséis Nao Será Dugado Una vez más Mateus Ah Voy a Voy a ser un poquito Más abajo Para que si no No quere I montar Mateus Zete Um Nao Duguay E así Voséis Nao Será Dugado Bueno Y la frase Claro Para esta semana Es Nao Duguay Nao Duguay Nao Duguay Y sería No juzgues ¿Verdad? O no juzgues Si lo queremos ver así Nos juzgues No juzguen Y así No serán Ustedes juzgados Así vendría siendo Esta traducción De la Nova Biblia Bueno Esa sería entonces La introducción Y vamos a seguir Practicando esta semana Con Eh Con la Biblia Y con Lo que serían Palabras en Lingua Portuguesa Bueno Vamos a ir al tema ¿Verdad? Vamos a comenzar a introducir Lo que son Eh El tema de los colores ¿Verdad? Los colores en Lingua Portuguesa Aquí tenemos Lo que son Algunos colores Básicos ¿Verdad? Entonces Vamos a Trabajar En esta clase Con algunos de ellos Luego vamos a ir Viendo los demás La dinámica Es la misma Vamos a tomar La palabra En portugués Vamos a buscarla En En Witchery Para encontrar Lo que es su pronunciación De acuerdo al Alfabeto Conético Internacional Bueno Bueno Vamos a ver El primer bloque Eh Ese Ese nos puede Bueno Si recuerdan que Estábamos viendo Los heterosemánticos Entonces Este Sería casi Un heterosemántico ¿Verdad? Porque aunque ya vamos a ver Que el color propio Se parece al español Si no supiéramos Los colores Al escuchar esto Fácilmente Pensaríamos En que es el color verde O leerlo Por la parte De los heterosemánticos Eh Vamos a ir con este Que este tiene O sea No es un solo nombre Son Tres palabras Que forman El color Eh Amarelo Que claro Esto creo que Bueno Estos dos Deben ser Muy conocidos Vean La De Amarelo Por la selección De Brasil O sea Por eso ¿Verdad? Por la selección De 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 Debe ser Conocido Bueno Quidémonos con estos Y vámonos a A A Lo que sería Witch Vamos a ir Uno por uno ¿Verdad? Vamos a comenzar Con este Ah Bueno Este es Ya vimos Es el color rojo Entonces Eh La escritura Nos puede confundir Así que hay que Ponerle atención Hay varias Formas De pronunciar Eh Eh Tenemos Vamos a quedarnos Con la pronunciación Bueno Digamos que agarramos La del aire gutural Tenemos ya unos días De no practicarla Nos hemos ido Por la H Más que todo Aspirada Pero practiquemos Acá Con la Elegutural Bueno Esto nos dice Que son tres sílabas Y que vendría siendo Como Dach Me D Recuerden que Esta es una Es como una Doble L El sonido De esta Lambda ¿Verdad? De este símbolo En el IPA Back Me 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 Bueno Resulta que esto Es el rojo Pero al escucharlo Fácilmente Podríamos dejarnos ir Y pensar que es el ver Así que no nos vayamos A confundir Eh Vamos a poner Este así como Está aquí Vamos a ver Hasta donde Eh Wichonery Nos puede Digamos Funcionar Vamos a regresar Acá Eh Vamos a ponerlo aquí Vamos a ver Eh Porque es Es que es una frase Realmente ¿Verdad? Y eso es lo que lo vuelve Interesante Es una frase que Forma un solo Realmente Eh O sea Que así hay que decirlo No es como en el español Eh Literalmente Es decir El color De la naranja Eso es lo que se dice Con esta frase Pero Nosotros Acostumbramos Solo a decir El color Al final Pero En portugués Es más común Que escuchemos Toda la frase De hecho Miren el IPA Lo ve así Como que es un todo Y por eso Incluso aquí aparece Separado así Eh Porque Es como una palabra Compuesta Es una palabra Compuesta Realmente De tres Vea Que viene siendo Cog Nuevamente Aparece Herigutural Cog G Vea Porque ya hemos visto Que eso se dice G Y luego Laranga Laranja Laranja Vendría siendo con G G Laranja Cog G Laranja Cog Laranja Bueno Definitivamente Eso tiene que ser Eh El color Naranja Así El color Naranja O el color De la naranja Algo así vendría siendo Nosotros a veces Solo decimos Naranja O tenemos esa frase De Anaranjado De algún lado sale Pero en Portugués Es Cog G Laranja Cog Laranja Recuerden esa A Nasalizada A Media Nasalizada Y Al final Laranja Cog G Laranja Bueno Y estos que Si Les gusta el fútbol Claro está Tenemos que conocerlos Porque es el nombre O la combinación De colores Del cuadro Del Scratch Duoro Bien Aquí está Amarelu Importante Siempre Esos sonidos De U Al final Cuando hay una O Amarelu Bien Y Vamos a ver El verde ¿Verdad? Que ya ahí Podríamos Dicen No Ahí va a aparecer Un aire gutural Y esa D E Como que va a sonar A G Más o menos Ya tener una idea De acuerdo a los patrones Que hemos ido descubriendo ¿Verdad? Entonces Ere gutural O Sin ere gutural Pueden ver que tiene Varias pronunciaciones Y varios cambios Miren esa Dependiendo de la zona De Brasil Puede ir cambiando Esta Esta nunca la hemos visto Es Es Esa Esa Ere Pero es una Ere Bien especial ¿Verdad? Este Aparece allí En el En el Alfabeto Fonético Internacional Pero Es poco usado ¿Verdad? Como pueden Reyes ahí Y hay uno Que es este ¿Verdad? El acento Riverense Que Es como en español Prácticamente Se dice Nada más que con un aire suave Verde Se puede pronunciar así Pero la pronunciación Digamos más común Es esta Berchi Berchi amarelo Berchi amarelo No sé Por qué Los comentaristas Deportivos Acostumbran Decir La verde Amarelo Si lo van A decir así Está mal dicho Porque Estarían diciendo Como cosas Diferentes A menos que Estuvieran usando Este acento Pero no creo Que los Comentaristas Lleguen a ese Punto Pero si se podría Con este acento Decir algo como Verde Amarelo Pero debe ser Amarelo No Verde Amarelo No Ese es El concepto Es Berchi amarelo Berchi amarelo Bueno Ahí estaríamos Con esto Y vamos a ir A la A la tablita Que estábamos Viendo de los colores Y vamos a ubicar La pronunciación De cada uno De ellos Acá Donde corresponde Entonces vamos a Voy a dejar Solo la pronunciación Verde Sería con lo que Vamos a practicar Y vamos a quitar El resto Entonces el rojo Ya sabemos que Debe ser Berchi Berchi Luego tendríamos Cogiladaranja Cogiladaranja Sería el color Naranja Nosotros diríamos acá Color naranja Luego tenemos Amarelo Y luego tenemos Lo que sería El Berchi Bueno Vamos a practicar Con estos cuatro Verdad Ya casi se nos va a terminar El tiempo Así que Vamos a practicar Estos cuatro Bueno Repitan conmigo Es Berchi Berchi Una vez más Berchi Berchi Si lo queríamos hacer Con la H Estirada Sonaría como Berchi 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 Entonces recuerden Esa diferencia Entre usar la Que es más fuerte Berchi Berchi Y usar la H Espirada Que suena como una J Berchi Berchi Bueno Luego Iríamos con el otro Repitan conmigo Berchi 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 Vamos a ir con el siguiente color Repitan conmigo Por favor Amarelo Amarelo Recuerden que es una Es una Es una R Suave La que se utiliza en esa sílaba Tónica Amarelo Bien Y veamos el último Que sería Berchi 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 Cambiemos el acento Cambiemos lo que sería el aire gutural Y metámosle ahorita Esa H Espirada Y digamos Berchi 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 Bueno Ahí estaríamos entonces con este primer bloque de cores Que serían colores en portugués Cops Bueno Vamos a dejar esta parte hasta acá En la siguiente clase vamos a hablar del otro bloque de colores Y vamos luego a hacer una práctica completa Bueno Nos vamos a despedir De mi parte Y voy a decir Obrigado Chao Ate logo